Muy buenos días, bienvenidos a El Dominical. Mi nombre es Mabel Huertas y estos son los titulares. Vea una entretenida recopilación de las bromas más divertidas pero a la vez más terroríficas del mundo publicadas en la web. Las botas de cuero con espuelas y los blue jeans llegaron a Oxapampa y convirtieron a sus europeos ciudadanos en norteamericanos vaqueros rodeos en la selva. Disfrute con un delicioso recorrido que lo llevará por los lugares en donde se preparan las mejores salchipapas de la capital. Además, conozca la feria que le trae los mejores adornos y cenas navideñas con un estilo netamente peruano. Lo que usted verá a continuación es una recopilación de los más hilarantes pero también terroríficos videos de bromas de horror del mundo publicados en la web. Diviértase y sorpréndase con el siguiente informe que le sacará muchas carcajadas y también algunos sustos. ¡Vamos! Arranca la semana de espanto. La red está colmada de recopilaciones y estrenos de bromas de horror. Material que ofrecemos para empezar de forma escabrosa esta semana terrorífica. La red está colmada de recopilaciones. Confiado, no dudas en acercarte. Sin embargo, el susto es enorme. La invasión zombie, el tipo de broma de horror más popular por estas semanas. Cada vez son más estos aterradores personajes hambrientos por carne viva. Desde el año pasado, los payasos malditos protagonizan las cámaras más vistas en Internet. Su más reciente entrega, la de los payasos en Las Vegas, tiene centenares de miles de visitas. Atacan a desesperadas víctimas en tiendas de grifos. La de los payasos malditos. 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 O más terrorífico aún, toparse con uno de ellos en el pasillo de un hotel sin muchas posibilidades para escapar. Muertos vivientes, un improvisado panteón en medio de la calle. Los curiosos se extrañan por las cruces. Y como espeluznante cierre de secuencia, zombies en el ascensor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! Esta semana recién comienza. Ofreceremos varias entregas relacionadas a temas de horror. Más de Dios. ¿Qué diablos crece? ¿Qué diablos crece? ¿Qué diablos? ¿Y usted qué haría de ser víctima de una de estas bromitas? Por lo menos pedir una muy buena indemnización por el susto. Nos vamos al corte, pero cuando volvamos, las botas de cuero con espuelas y los blue jeans llegaron a Oxapampa y ahora vemos vaqueros por todos lados, rodeo en la selva. Con ustedes un pedazo de lejano oeste en la selva central del Perú. Este es el primer torneo internacional de rodeo en Perú, como lo hacen en algunas partes de los Estados Unidos, actividad de entretenimiento familiar que genera mucho dinero entre sus participantes. ¡Suscríbete al canal!